Y ahora si el viento nos viniera del otro lado, o sea, tenemos que cambiar. Sí. Bueno, si nos viniera... Ahora, con esta vela te tienes que ir adaptando al viento, ¿no? Ahora, atentos. Muy bien, cae, cae un poquito, cae un poquito, cae un poquito. Ahora vas perfecto, ¿eh? Cae un poquito. Es como si fuéramos con un genaba, ¿no? El viento está entrando, cuando orza mucho, el viento lo coge por el otro lado. Cae un poquito, cae un poquito, cae un poquito, cae, cae. Cae, cae. Bien, ten cuidado, cae cuando se rompe. Muy bien, muy bien. Es que ha cambiado la dirección del viento al entrar a la racha, ¿eh? Pero tienes que... Está cronfino. Manténlo ahí. ¿Tienes la escota en la mano si pasa cualquier cosa? Sí, sí. Sí. Bueno, es la acción de probar a la racha, ¿no? Tienes la que tiene...